No, mi señora. Ese es el precio. ¿Qué le vamos a hacer? Disculpe, señora. Qué pena, pero eso no es cierto. Usted me acaba de vender la misma cantidad de mangos a un menor precio. ¿Por qué no le cobra lo justo a la señora? ¡No abuse! Gracias, querida. ¿Cómo se nota que tú sí eres gente? Eres nueva por aquí. ¿No te había visto en el pueblo? Yo vengo con el circo. Ah, claro, por supuesto. Bueno, es que vestida así de calle, te ves tan distinguida que no te reconocí. Soy Berta de Fonseca, encantada. Sabrina Montenegro. ¿Montenegro? ¿Tú no serás de la familia Montenegro de San Simón? Bueno, digamos que yo soy la oveja negra de la distinguida familia Montenegro. A mi padre no le gustó mucho que yo fuera artista, así que desde muy joven me uní al circo sin su permiso. ¡Ay, qué emoción! Conocer a una rebelde Montenegro. ¡Qué ingenioso es usted, señora! Berta de Fonseca. Bueno, Berta, para ti. Si le preguntas a tu familia, ellos me adoran. Vas a ver, querida. Berta de Fonseca. Coronel, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Abel? Coronel. ¿Recibí la notificación? Sí, estábamos esperándolo para comenzar. Siéntese, por favor. Gracias. Bueno, ¿a qué se debe la urgencia de esta reunión? Tenemos problemas para la explotación de la mina, coronel. El gobierno acaba de cerrar la excavación y nos han puesto una multa gigantesca. Eso sí que es una mala noticia, Pacho. Yo convencí a mi hermano que se metiera en este negocio. Esto lo va a contrariar. Bueno, pues yo sigo insistiendo en comprar la participación de cada uno de ustedes en la mina. Con esto se acabarían todos los problemas. En este momento me está tentando su oferta. Créamelo. Porque es que si siguen los problemas voy a terminar arruinado. Yo, en cambio, no puedo aceptar. Primero, me interesa mucho rescatar los restos de los cuerpos que están ahí hace siete años. Y segundo, mi hermano puso el dinero. Solo él puede tomar la decisión. Pues háblelo con él. Que ponga el precio. Yo estoy dispuesto a pagar lo que sea. No, no creo que sea necesario, Bel. Mi hermano se mueve en círculos muy altos del gobierno. Seguramente él puede lograr que levanten la sanción. Sí, sí. Yo sé que fue un paciente que estuvo allí hace varios años. Pero si usted busca bien en el archivo, tiene que encontrar el acta de defunción, la tarjeta esa. ¿Que para qué la quiero? Ya se lo dije, señorita. Soy el único familiar del difunto. Estaba fuera del país y ahora que regreso, pues quisiera visitarlo en su tumba, pero no sé dónde queda. Sí, dígame. ¿Qué dice? ¿Que él no murió? ¿Estás segura, señorita? Yo no entiendo por qué insiste tanto en venir a esta casa, Javier Negret. Por favor, váyase. Isabel, por favor, escúchame. Tú no entiendes que lo que quiero es hacerme cargo de ustedes. Quiero resarcir todo el daño que te hice. Mire, yo estoy muy desconcertada. Yo no sé qué es lo que usted pretende. Isabel, sí sabes. Sí lo sabes, pero no lo quieres aceptar. Mira, yo sé que tú crees que te estoy mintiendo, que te estoy engañando, pero no es así. No voy a dejarme derrotarte a mis problemas, Lucena. En este pueblo tengo demasiadas cosas que hacer. Y voy a necesitar tu ayuda en el dispensario. Y yo encantada, Barbarita. ¿Qué le pasa, Barbarita? ¿Por qué pone esa cara? No. No es nada, Lucena. Entra y veo organizando todo. Lo entro en un segundo. Camila, te estaba buscando. ¿Es algo malo? ¿Qué pasa? Te veo preocupado. Tengo un problema, Camila. Y creo que tú eres la única que me puede ayudar a solucionarlo. Están a punto de descubrir mi verdadera identidad. El gobierno detuvo las excavaciones en la mina. Por el momento, las únicas evidencias que tenían de que Andrés Bustamante estaba vivo no existen. Bueno, y eso no era lo que tú querías. Sí. Hablé con tu padre para que hablara con el coronel. Y con sus relaciones, pues, me ayudaran a resolver esa situación. Ya. Mira, ¿y tú por qué no la compras del todo? Ya lo intenté. Pero el coronel está empeñado en rescatar los cuerpos que están en la mina. Lo ha tomado como un asunto personal. Bueno, pero mi tío no tiene por qué tomar ninguna decisión sin consultársela primero a mi papá. Quisiera que hablaras con tu padre. ¿Lo podrías hacer? Bueno, déjame. Yo hablo con mi papá y miro a ver cómo lo puedo convencer. ¿Te tranquiliza eso? Por supuesto que sí. Eres maravillosa, Camila. No. Soy tu heroína. No te lo había dicho. Tú no te imaginas cuánto disfruto yo cada minuto que paso contigo. Yo también, Camila. Soy tu amigo. Puedes contar conmigo para lo que quieras. No, tú no eres mi amigo. Tú eres mi amor imposible. Pero no creas que yo me voy a dar por renuncia.